En estos casos, quien debería controlar es un organismo de la municipalidad o del gobierno de la provincia referente a la situación, digamos, de seguridad, nada más. ¿Por qué? Porque no estarían encuadrados, no están encuadrados dentro del convenio de UOCRA ni la ley que rige a los trabajadores de la construcción que, en el artículo segundo, la 2250 dice que están excluidos los propietarios de las casas, los que trabajen en esto. Esta es una organización techo, que es una organización civil, en fin de lucro, que es de ayuda mutua y, por ende, no son trabajadores de la construcción. Ellos mismos construyen su casa, ellos mismos se organizan, o sea, no son una empresa que manejan. Y ahora, en este caso, por ejemplo, del gremio se podría plantear que se detenga la actividad hasta que puedan llegar a tener controles para que no se vuelva a repetir una tragedia de estas características? Sí, yo lo que le diría es que algún organismo del Estado los controle, pero no para controlarlo porque no son una empresa, sino para que trabajen en mejores condiciones, para que los chicos que están, si bien es cierto, tengo entendido que tienen seguro, pero no importa, el seguro no importa, lo que importa es la vida de las personas. Entonces, estaría bueno que el Estado, a través de alguno de muchos organismos que tiene para controlar, lo haga. Y que el techo comunique al Estado en el lugar que va a estar construyendo, porque como no hay un lugar, un barrio de techo, o sea, se hacen en distintos lugares, entonces tendría que, techo, comunicarle al Estado dónde van a estar trabajando para que vean en las condiciones que van a trabajar. ¿Cuáles son los riesgos en construcción? Muchísimo. La construcción es una de las actividades más riesgosas que existe. Tiene el riesgo de electrocutarse, a que le caiga una pared, o que se caiga de un techo a alguien, y todos son muy riesgosos. Es una actividad muy riesgosa, por eso, por ser actividad riesgosa, y todo lo demás, tiene hasta una jubilación distinta, digamos, al resto.